Muy buenos días, hoy jueves 27 de octubre del 2022, damos inicio a la sesión número vigésima tercera de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido a mi compañera secretaria de esta comisión, si me hace favor, de tomar registro de asistencia. Así es, Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Juliana Arlen Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Le indico, Presidenta, que tenemos cuatro de cinco asistentes, por lo tanto, hay coro. Muchas gracias, compañera. A continuación, le damos lectura, por favor, al orden del día. Claro que sí. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Número tres, mediante oficio sin guión doscientos noventa y ocho diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, remite la solicitud de la H Comisión de Derechos Humanos de Jalisco en relación con la celebración de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre dicho organismo autónomo y este H Gobierno Municipal. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, compañera. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos. Punto número tres, mediante el oficio sin guión doscientos noventa y ocho diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, remite la solicitud de la H Comisión de Derechos Humanos de Jalisco en relación con la celebración de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre dicho organismo autónomo y este H Gobierno Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, compañera. Pues nos acompañan esta mañana el licenciado Luis Jorge González y así también el licenciado Jairo González. Muchas gracias por estar aquí presentes y pues ellos nos podrán hablar un poquito más acerca de este tema. Les pido, por favor, si están de acuerdo en cederles el uso de la voz. Muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias, pues básicamente este convenio es sencillamente y sobre todo de colaboración entre dicho organismo, entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y este municipio de Tepatitlán. Es una petición básicamente para, digamos, colaborar en temas, sobre todo en temas como de capacitación, ¿no? Es decir, pues la agenda de derechos humanos es bastante amplia. Entonces, si la Comisión Estatal nos remite este acuerdo, pues para que en caso de que lo consideremos pertinente, se apruebe, se suscriba, se firme y para empezar a colaborar con ellos. No habla de temas pecuniarios, sencillamente habla de capacitación, de colaboración en temas de interés en cuanto a derechos humanos y en otros temas, por ejemplo, cuestiones indígenas, visitar zonas indígenas, gestionar la lucha de los derechos de zonas indígenas y de las personas, obviamente, de esa comunidad. Es un convenio, digamos, que remite a manera de machote y que lo remiten a los 125 municipios. No tiene ninguna particularidad con el municipio de Tepat, es un formato porque, pues, ellos buscan de alguna manera colaborar. Bueno, todos sabemos que ya hay una nueva presidenta de la Comisión que entró a ocupar el cargo a partir del mes de agosto de este año. El doctor Alfonso Hernández Barrón dejó de presidirlo. Así es, entonces, pues, quizás también es por ahí la cuestión de celebrar un nuevo convenio. Este convenio es para toda la administración, la propuesta es para que tenga vigencia durante lo que resta de esta administración, de gobierno municipal. Y, pues, básicamente es eso, ¿no? Temas como, por ejemplo, ahora sí que lograr o buscar la participación de la sociedad en temas de capacitación, difusión y protección de los derechos humanos, la colaboración de manera institucional. Este, ahora sí que básicamente son muchos temas. A nosotros lo que más nos interesa es la cuestión como servidores públicos de la capacitación, pues, porque la agenda de derechos humanos es, como lo decíamos, bastante amplia, ¿no? Tema de mujeres, tema de menores, de personas con discapacidad, de LGBT, temas de ecología, por ejemplo, equidad de género, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que son muchos temas que salen del alcance de muchos de nosotros en cuanto a estar a la vanguardia en lo actual de estos temas que son tan, no diría cambiantes, pero que sí se actualizan día con día, ¿no? Entonces, sí, sí es, no creo que sea, que haya inconveniente en cuanto a celebrar este convenio, pues, sobre todo por el tema de ellos, que son los expertos en la materia, que nos capaciten a servidores públicos, la agenda social, que busca hacia el exterior visibilizar todos estos temas, este, con la sociedad tepatitlense, y, bueno, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Temas de la agenda que están empezando a buscar con los pueblos originarios, ¿no? Que las, con las zonas indígenas. Y, bueno, este, por ahí hay un punto que solicitan, entre otras tantas cosas, que se celebre una vez al año, este, una, una conmemoración del Día de los Derechos Humanos, es un tema que, si mal no recuerdo, sí se celebra y sí se lleva a cabo en diciembre. Sí, sí, lo llevamos a cabo en diciembre. Entonces, igual no hay, no hay obstáculo alguno, porque de cualquier manera, con o sin este documento, pues, sí se realiza esa actividad, ¿no? Pues, entonces, este, mi 10 de diciembre, cada 10 de diciembre, conmemoración de, este, de la Asamblea, de la, la creación de la Asamblea General de la ONU, y, pues, ahora sí que, básicamente, es eso, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Sí, adelante. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, regidora Rosa Adriana y a la comisión, por invitarnos a participar en esta sesión de comisión. A mí me gustaría resaltar que el gobierno municipal, pues, ya se encuentra vinculado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como lo decía el licenciado Jorge Luis, recuerdo cuando estuvimos, bueno, en la anterior dirigencia de la comisión con el doctor Alfonso en Guadalajara, fue el año pasado, tratando, pues, de vincularnos y hacer lazos con, más estrechos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y, pues, a propósito, que se renueva y hay una nueva titular en la Comisión Estatal, la licenciada Luz del Carmen Godínez González, pues, sería muy conveniente, desde mi punto de vista, que sí se celebra un convenio por parte del gobierno municipal, a manera de un acercamiento, pero, además, reafirmar, como ya lo han dicho, lo que hemos venido haciendo, en conjunto, todos como gobierno municipal. En diciembre, hubo un evento al que nos invitó la regidora, y, además, antes de que se creara la Comisión, la Comisión, la Coordinación de Derechos Humanos, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se hizo una serie de actividades, la Semana de la Inclusión Sin Distinción, así le llamamos, también se generaron algunas conferencias en materia de derechos humanos, enfocadas a las personas con discapacidad, a propósito del 10 de diciembre, del Día Internacional de los Derechos Humanos. Veo, también, que, como lo dice el licenciado, que sugieren que el convenio de colaboración prevé hacer una vez al año algún evento que promueva los derechos humanos en conmemoración del 10 de diciembre. Lo que pondría sobre la mesa es que podamos conjuntar esfuerzos del evento que organiza la licenciada Rosa Adriana, la comisión de los… y todos ustedes como comisión, junto con lo que organizamos como Dirección de Desarrollo Humano, podamos hacer uno o dos días, además de la lectura que se da a la carta, a la declaración de los derechos humanos, además de la lectura que se le da, podamos, a lo mejor, invitar a la misma Comisión de Derechos Humanos que nos otorga alguna capacitación, ya sea a la sociedad civil en algún tema, o bien a los funcionarios públicos, porque, como bien lo dijo el licenciado, los derechos humanos son muy amplios, va… si lo queremos resumir en una frase es el respeto a la dignidad de la persona, esos son los derechos humanos. Y el respeto a la dignidad de la persona en un gobierno municipal va desde un servicio público municipal hasta un trabajo administrativo técnico, muy técnico del gobierno municipal. Está en todos los ámbitos y en todas las áreas. Entonces, la mayor aspiración que puede tener un gobierno municipal es el respeto y la preservación de los derechos humanos, por eso siempre va a ser un trabajo inacabado. Y recordemos que los derechos humanos tienen una característica, van evolucionando, son progresivos. En esa evolución tenemos que ir también evolucionando los gobiernos, bueno, nosotros nos toca el municipal, los gobiernos municipales, ir evolucionando y adaptándonos para respetar la dignidad de las personas. Y, pues, en conclusión, para mí este tipo de convenios es reafirmar eso, el compromiso que establecemos como gobierno municipal para preservar la dignidad de las personas, que es todo un reto, sobre todo en sindicatura, LIC, que les toca atender todas las recomendaciones de la comisión, acuerdos conciliatorios, todo, porque está entre el tema de la recomendación y el presupuesto para cumplir, presupuesto que no hay para cumplir con la recomendación, el tema técnico en derechos humanos, pues, es un tema y es un reto y valdrá mucho la pena así comentar toda nuestra realidad municipal también, porque siempre escuchamos la realidad, las actualizaciones, en la vanguardia, en el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero valdrá mucho la pena que le compartiéramos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuál es la realidad hoy en México de los municipios, de los gobiernos municipales, desde el tema presupuesto hasta realidades sociales, que se escapan de las posibilidades de un gobierno municipal y también hablemos de esos temas, tampoco se tocan, pero que son de derechos humanos. Entonces, yo quisiera invitar a todos ustedes regidoras que en el momento en que estemos celebrando este convenio se toquen esos puntos de las realidades que vive Tepatitlán y ver la forma que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues también funja como un eje, ¿verdad?, que nos ayude a articular esfuerzos entre la Comisión Nacional, entre el gobierno federal y desde luego gobierno del estado, que estamos más vinculados con gobierno del estado, pero sobre todo que nos ayuden a vincularnos un poco más con gobierno federal y que nos ayuden con esta tarea, aunque a veces pareciera que estamos solos en los temas de derechos humanos. Y bueno, pues es cuanto. Muchas gracias, Airo. No sé si alguien quisiera comentar algo. Entonces, tú lo que nos pedirías es, no sé si a la hora de celebrar este convenio, aquí mismo hacer un escrito o en pleno venir a presentar eso que se vive en Tepatitlán. Pues, a lo mejor solo presentarlo en el mismo acto de la celebración del convenio que podamos externarle con franqueza a la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues nuestra realidad en Tepatitlán, o sea, la realidad social que vivimos y en lo que nos pueda también apoyar la Comisión Estatal, porque insisto que no es solo que Tepa cumpla con las recomendaciones, sino que organismos como la Comisión Estatal creo que le pueden ayudar también mucho a Tepa. En materia de política pública, en materia de articular esfuerzos con otros gobiernos y hacer equipo en eso de los derechos humanos, que es tarea federal, estatal y municipal. Sí, claro. Y yo siento que tiene mucho sentido lo que tú nos solicitas, ya que en cada lugar se vive de diferente manera, en cada lugar hay diferentes problemas. O sea, no podemos unificar lo que sucede aquí en Tepatitlán a lo que sucede en algún municipio más lejano. Entonces, creo que sí es de suma importancia que conozcan, como tú lo mencionas, la realidad que vivimos aquí. Y ver de qué manera, pues al celebrar este convenio también ellos nos pueden apoyar un poco más. Entonces, pues quedamos ya de acuerdo. Les pido por favor que levanten su mano si están de acuerdo con aprobar este punto. ¿Se aprueba a pura unanimidad? ¿Está valorando el día, compañero? ¿Tienes el... ¿Cómo quedaría el dictamen? ¿Quedaría, si me permiten? Sí. ¿Se aprueba? Lo tengo yo acá. Sí, es un dictamen que va a subir a pleno y quedaría de la siguiente manera. Primero, se aprueba la celebración de un convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias y Rigoberto González Gutiérrez en su calidad de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. ¿Cuánto? Así quedaría. No, viene aquí, no sé. ¿En el comienzo? ¿El comienzo? Sí, porque se obliga. ¿Al municipio? La motion es una suscripción del ente público, respetada a través del titular, del representante de la negociación, del presidente municipal y síndico? Sí, solamente vienen las firmas del presidente municipal, de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del síndico y de la doctora Esperanza Logera Ochoa, secretaria ejecutiva, me imagino que de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, entonces, ¿están de acuerdo como queda el dictamen? Sí, sí. Nuevamente les pido levantar su mano, creo que me adelanté. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quieran compartir ustedes? Sí, adelante. Se me pasó comentar, no está licenciado Dan, coordinador de Derechos Humanos, porque está en sus días de paternidad. Ah, ok. Entonces, pues acaba de ser papá y anda en esas, pero igual les manda decir que, como siempre, todo el apoyo y toda la disposición para trabajar. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues sí, eso también es importante. Yo creo que es también importante hacerles saber a la nueva presidenta, que en Tepatitán ya contamos con una coordinación de Derechos Humanos, porque aunque ellos den las recomendaciones a todos los municipios, no siempre los municipios las siguen. Entonces, yo creo que también es suma importancia hacerles saber que aquí ya se cuentan con ese espacio. Sí, claro. Adelante. Incluso, bueno, a mí sí, en la firma del convenio, a mí me encantaría poder intervenir, expresar un mensaje a la presidenta, por reiterar el compromiso que tenemos en encaminar en el tema de Derechos Humanos, en lo operativo, ¿verdad?, del gobierno municipal y a través de la coordinación de Derechos Humanos. A lo mejor eso sea un tema que se tenga que ver ya en ese momento, solo lo dejo como comentario. Digo, además que nos apasiona el tema de Derechos Humanos, pues sí queremos ser equipo con la Comisión Estatal. O sea, y no verlos como quienes nos pidan, ellos no verlos, que no nos vean como quienes les tenemos que contestar, sino realmente como es el tema de Derechos Humanos, un tema de colaboración y de hacer equipo en ese tema. Muy bien, muchas gracias. Sí, una visita también, si se permite, sería muy feliz. Y aparte de lo que me albó, como hiciste, presentar a quien encabeza el Consejo Municipal, que es autoridad de ciudadanía, cómo estamos trabajando, en cuáles estamos realizando, porque hay muchos de los gobiernos en el aire, y el licenciado Jorge Luis. Es importante ya hacer una agenda interesante, porque los Derechos Humanos no esperan, no están a ver si queremos, a ver si podemos. Es una necesidad básica en nuestros tiempos. Siempre ha sido, pero ya ahora que la estructura está bien consolidada, que tenemos una nueva relación y vamos a sentarla también, estoy segura, con la nueva dirigente, pues hacer ese esfuerzo en conjunto para que se hagan los trabajos que conllevan toda esta tarea, que ya lo dije, son muchísimas las prácticas que podemos aplicar. Y, pues, manos a la obra, ¿no? Jorge Luis nos da, ¿cuál es el siguiente paso? Y Jairo, pues, con la dirección, pues, también. Muy de la mano a todos, ¿verdad? Gracias. Así es. Muchas gracias, Juli. Adiós más por participar. Y me pido acompañar a continuar. Punto número... Siguiente. Punto número cuatro, puntos varios. No existe punto vario, continuamos con la lectura. Punto número cinco, clausura. Muy bien, pues, siendo las once con treinta y nueve minutos del jueves veintisiete de octubre del dos mil veintidós, damos por culminada la vigésima tercera sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.